Mi nombre es Gabriela de Alba y soy colona del fraccionamiento Jardines de Santa Julia, segunda sección. Oye Gabriela, platícanos pues aquí un poco de lo que se ha realizado en los últimos años y lo que se enteran pues en estas últimas semanas cuando comienzan a ver aquí a trabajadores en su área verde. Ok, te platico la reseña. Nosotros tenemos aquí en la colonia pues más o menos unos 10 años. Entonces a partir de que las diferentes constructoras entregan el área de donación pues los colonos nos empezamos a hacer cargo de la misma que es esta área que tenemos aquí atrás. Con nuestros propios recursos hemos trabajado el área con ayuda de todos los colonos y de los niños que habitan aquí en la zona. Hemos reforestado, hemos hecho la limpia del área porque nunca hemos tenido como un apoyo como tal del municipio para limpiar con máquina, etc. Entonces lo único que se nos donó fueron herramientas manual para nosotros con nuestras propias manos pues estar limpiando. Todos los árboles que ven aquí nosotros los hemos plantado, bueno se construyó esta caseta también de seguridad y bueno hemos tenido en un mantenimiento continuo lo que es nuestra área. Hace aproximadamente dos meses pues se instalan aquí unos camiones de la constructora que actualmente tiene la obra. Se nos, no se nos notifica, se nos hace raro el por qué están esos camiones. Entonces se acerca el comité para preguntar qué era y pues resulta que van a construir una preparatoria, ¿sí? Entonces empezamos a checar con el municipio de por qué no se nos había notificado siendo que tenemos más de cinco años solicitando el uso de suelo para poder darle la infraestructura al área porque todo lo que te comento que hemos hecho pues es hasta donde el municipio nos dejó llegar. No podíamos nosotros meter más juegos. Bueno, teníamos algunos, como los ven ahorita estos son parte de los juegos que teníamos que la constructora hizo su favor de aventarlos y destruirlos y ponerlos aquí en esta esquina. Pero bueno, teníamos nuestras porterías y una mesa de picnic y nuestros juegos de madera. Que era lo único que pues teníamos permitido como meterle al área. No llegamos a más, ni siquiera el municipio nos dio recursos porque nos solicitaban un uso de suelo. Este uso de suelo se estaba pidiendo desde hace más o menos cinco años, el cual nunca se nos ha otorgado. Tenemos documentos donde pues nos dicen en un inicio que esta área no tiene un uso de suelo definido. Hoy lo que alegan las autoridades es desde que las constructoras entregan el área al municipio que desde siempre se destinó para uso urbano, ¿sí? Pero nosotros tenemos documentos donde dice lo contrario, que no hay un uso definido. Entonces nosotros seguimos metiendo oficios para que nos den el uso de suelo como área verde y pues nunca nos dan una respuesta favorable. Y hasta apenas hace dos meses que empiezan ellos a invadir, pues nos entregan un oficio diciéndonos que pues este, el área es para uso urbano, que ya tiene su uso de suelo, que no sé de dónde salió. Este, pero bueno, lo, lo, no lo notifican así. Y apenas el jueves pasado, 20 de septiembre, se notifica a todos, a los colonos, se nos cita aquí en el área para avisarnos pues que se va a construir la preparatoria. Ahora, quiero dejar bien claro, no estamos en contra de la preparatoria. El pleito o lo que estamos abogando es por un área verde. Perfectamente una hectárea nos alcanza para todos, alcanza para que ellos construyan su preparatoria y nos dejan a nosotros un área para seguir con nuestras actividades y seguir teniendo las recreaciones que hemos desarrollado en todos estos años. ¿Qué actividades realizaban en el... Ok, tenemos equipo de fútbol, se hacían torneos y aparte hay clases entre, o había clases entre semana, tanto para niñas como para niños. Todos los sábados aquí, eso sí sigue pasando. Los sábados sigue viniendo el grupo Scout número 8, tenemos Scouts. Aunque las condiciones están como están del área, ellos los sábados siguen viniendo porque no tienen un área donde irse ni tienen un lugar destinado. Entonces, ellos sí siguen viniendo todos los sábados a las 5 de la tarde, aquí los pueden ver. Adicional a eso, teníamos actividades del Día del Niño, se deshacía quermés, inflable, etc. Los niños en 15 de septiembre, verbena, altares de muertos y concurso de catrinas para Día de Muertos, en Navidad, la posada, este, bueno, o sea, todo el año teníamos, ¿sí? El catecismo también, tenemos también esa parte del catecismo. Inclusive, pues varios niños del catecismo fueron los que estuvieron también sembrando y adoptando un árbol para darles mantenimiento. Entonces, los niñitos venían, regaban sus árboles para, pues para, este, tanto fomentar la parte de la ecología como también la responsabilidad de que tenían un árbol. Y gracias a ellos y a los demás colonos, pues es que tenemos, o teníamos nuestra área con los árboles tan grandes como los puedes ver. Nos decías que el municipio les donó 200 árboles, todos los plantaron en esta área, ¿y qué ha pasado con esos árboles? Este, pues mira, varios todavía están, muchos ya desde que empezó la obra, derribaron árboles, talaron, se hizo la denuncia ciudadana, se mandaron oficios a medio ambiente, se mandó oficios a parques y jardines, donde estábamos, este, avisando de lo que estaba pasando, porque talaron mezquites, bueno, sí, los derribaron, no los trasplantaron, que hasta donde nosotros sabemos eso es, este, pues un delito federal. Entonces, este, pues muchos árboles desaparecieron por las máquinas, jacarandas y eso, y a partir de que ponemos la denuncia, pues sí, digamos que tomaron, este, acciones, a partir del viernes pasado apenas, este, viernes 21, y pues ya ahorita los están, los que quedaron y les estorban, pues los están trasplantando aquí mismo en el área, sin un orden, sin un nada, nada más están agarrando y los están plantando en otro pedacito. ¿Hace cuánto tiempo empezaron con las obras? De que se instalaron, son como dos meses más o menos, de que se instalaron las casetas, no habían empezado con la obra, de hecho a nosotros se nos notificó que hasta diciembre empezaban la obra y ponían la primera piedra, todo esto, no sé por qué se aceleró, y bueno, este, se instalaron hace dos meses, y a partir de que nos vienen a notificar el jueves pasado, es de que le meten acelerador y empiezan a hacer todo lo que están haciendo, no había en realidad, este, mucho movimiento. O sea, el jueves pasado el, ¿qué fue? 20 de septiembre. Ya habían empezado, pero como limpiando, cosas así, este, pero escarbar, ¿no? Nos notifican el jueves y el viernes, empiezan las máquinas, ya meter, ya las máquinas estaban adentro, pero no habían hecho nada, no habían trabajado las máquinas, hasta que nos notifican, empiezan a, a este, a trabajar el, el viernes pasado las máquinas y ya escarbar. ¿Tienen contemplado un espacio, o sea, qué dimensión es la que ustedes solicitarían que les dejaran como libros para, aparte de la escuela que funcionan? Sí, claro, nosotros habíamos dicho que, bueno, a lo mejor para todos ganar un 50-50, ¿no? Que nos dejaran 5 mil metros. Ahorita ya ni siquiera, o sea, estamos cediendo todavía más, decimos, bueno, déjenos 3 mil metros, ¿sí? En 3 mil metros podemos hacer cancha para que siga nuestro, nuestro equipo de fútbol, este, podemos, este, hacer las áreas que necesitamos, entonces, les estamos dejando 7 mil metros cuadrados para la escuela y solicitamos 3 mil metros para, para nosotros. ¿No han recibido todavía alguna respuesta por parte del municipio? El jueves que vinieron nos dijeron bien claro que, pues, venían a avisarnos que se iba a hacer la obra, o sea, no venían a negociar ni venían a, a, este, pues, a tratar de darnos una solución, venían a avisarnos. El día de ayer hubo otra asamblea, este, en la cual nos dijeron que iban a ver qué alternativas podían darnos, pero, pues, dejarnos un área, ¿no? Sí, o sea, entonces no ha habido como una respuesta favorable a nosotros, no sé cuál vaya a ser su solución, digo, desconozco, pero, pues, bueno, nosotros creo que lo que estamos pidiendo no es algo descabellado, sí queremos la escuela, lo repito, pero sí queremos un área de esparcimiento para nuestra gente y para nuestros niños. Hoy día nos los están dejando literal en la calle, a todos los, a todos los niños de fútbol, a todos los niños scout, a los adultos mayores que venían a ejercitarse, a los adultos normalmente que se hacían los torneos aquí, pues, en realidad nos están dejando sin dónde hacer estas actividades, ¿no? Si no les cedieran, perdón, si no les cedieran ningún espacio, ¿qué solicitarían? O sea, si les dijeran, no te vamos a dar un espacio en toda el área, vamos a avaliar, ¿qué solicitarían ustedes? ¿O qué harían, qué pedirían? Pues, es que en realidad lo único que solicitamos es eso, o sea, no podemos pedir otra cosa, ¿sí? O sea, pues no tenemos como otra alternativa, un plan B o algo, porque pues aquí en la cercanía, pues no tenemos como otro espacio para nosotros recrear, ¿sí? Entonces, pues más bien es al revés, o sea, nosotros estamos viendo el como sí y que entiendan también nuestra postura, ¿sí? O sea, todas las actividades que tenemos fomentan el deporte, fomentan la cultura, este, con tanto la parte de catecismo como la parte de scout, fomentamos valores, fomentamos, este, el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, yo creo que no son cosas malas, al contrario, deberíamos de vernos beneficiados con un espacio porque estamos trabajando en realidad como colonos y el comité está trabajando para que todo esto lo podamos tener, digo, no sé si todas las colonias trabajen de la misma manera, pero por lo pronto, o por lo menos nosotros aquí, sí le estábamos dando un buen uso al área, ¿sí? Son como 600 casas, nos decían. Como 620 casas de jardines de Santa Julia, segunda y tercera sección, pero esta área no nada más nos beneficiaba a nosotros. Venía gente, tenemos gente tanto en los scout, bueno, en todas las actividades, tenemos gente de Parques del Sur 1, Parques del Sur 2, del Gran Geno, este, de la Moreña, o sea, no nada más nos beneficiaba a las 620 casas, sino beneficiaba a otras colonias aquí cercanas que no tenían un área tan grande como la de nosotros. Entonces, ellos venían también para acá y los integramos en nuestras actividades como siempre, ¿no? Oye, Gaby, hoy toma protesta al nuevo gobernador, algún llamado a él que va a comenzar su administración y, pues, se entera de, para que se entere de esta situación que pasa, ¿qué le dirían? Sí, pues, básicamente que no estamos en contra de la escuela, que creemos que es una buena labor la que están haciendo, creando nuevas preparatorias, porque va a ser una preparatoria, y que también entienda nuestra postura. No estamos pidiendo algo descabellado, creo que siempre lo que se busca en cualquier lugar es un ganar-ganar. Entonces, pues, que sean flexibles, o ellos que sean flexibles a nuestra petición, así como nosotros estamos siendo flexibles para que instalen su escuela, ¿sí? Esa escuela, perfecto, va a beneficiar a mucha gente, ¿sí? Desgraciadamente, ahorita a lo mejor a nosotros no nos beneficia tanto porque, pues, nuestros niños son pequeños, ¿sí? La mayoría de los niños que habitan aquí en nuestra colonia son, pues, no sé, niños de 13 años hacia abajo, ¿sí? Entonces, todavía no nos vamos a ver beneficiados con esta institución. Además de que, pues, si pueden revisar, está llegando a instalarse una institución para, pues, una población de mil estudiantes por la mañana, mil estudiantes por la tarde. Entonces, es una población inmensa de estudiantes y que, pues, nuestras calles ni siquiera están preparadas para esa infraestructura, ¿sí? Pero, ok, la aceptamos, ¿sí? Entonces, por favor, que no evadan nuestras solicitudes. Por favor, que tomen en cuenta todo lo que hemos estado trabajando y todos los años que hemos estado desarrollando a nuestros niños y a nuestra área. Entonces, de la manera más atenta le pedimos que nos escuche y que nos puedan dejar un área, o nos puedan dejar un espacio en esta área para seguir con nuestra labor, ¿sí? Como colonos y con nuestros niños. Eso sería básicamente lo que le pediríamos. Muchas gracias.